Con el tiempo aprendes que disculparan, cualquiera lo hace. Pero perdonar, eso es sólo cosa de almas grandes. Con el tiempo te darás cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados. Con el tiempo te darás cuenta de que en realidad, en realidad lo mejor no era el futuro. Sino el momento que estás viviendo, justo este instante. Bienvenida así. Yo demuestro mucho y hay a veces que, bueno, por desgracia no esperas que te demuestren lo mismo que lo haces tú, pero a mí aún así yo demuestro todo el amor que tengo, lo doy todo por mi gente, bueno mi gente lo sabe, que daría todo lo que tuviera por ellos. Tengo miedo a la soledad. Para mí que me demuestren amor es muy importante en mi vida, porque si veo que soy una persona súper insegura, entonces si veo que me están demostrando siento como que todo va bien. Entonces cuando veo que alguien me demuestra que me quiere o un pequeño afecto simplemente, para mí es como una pasada el ver que es algo recíproco. Es algo que forma parte de la vida y yo creo que el ser humano necesita amor. Al final esto es un ciclo y ahí la vida sigue, vas perdiendo a tus padres, a tus abuelos, a tu familia y yo creo que necesitas a alguien, necesitas a alguien a tu lado y cómo conservar a esa persona, aparte de que el amor también es una amistad y yo creo que es fundamental. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor cree sin límites, disculpa sin límites, espera sin límites y aguanta sin límites. Porque el amor, el amor de verdad, no pasa nunca. Fue un momento muy duro para mí y perdí a mi padre. Y Ana fue la persona que me aportó todo. Fue en ese momento tan crítico de mi vida que dije, si sabe estar aquí, Dios sabe estar conmigo. Yo, Oscar, te recibo a ti, Ana, como esposa y me anteo a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi abuelo. Mi abuelo era una persona muy especial. Era a quien me transmitía todo. Si no hubiera sido por él, seguramente que no hubiera conocido a toda esta gente. No hubiera conocido a Oscar, a mis amigas, a toda la familia de Oscar, que para mí ya es mi familia. Pero para mí mi abuelo es la persona que más voy a estar en falta. Yo, Ana, te recibo a ti, Oscar, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo mejor. Lo siento. Lo que me ha ayudado. Es igual, es inevitable. Que sea muy fértil y interesante. Espero que sea un momento para los dos. Vamos, el padre puede llevar a su hija al altar. Creo que es una fortuna, como tú dices, porque no todo el mundo puede. Y en este caso, yo tengo mucha suerte de poder hacerlo. ¡Viva Nueva! Ana, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidei a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la unión que ya junta amistad y amor. Lo es todo. Es ya cuando dice, pues tengo el matrimonio y voy a seguir adelante con la vida, vendrán los hijos y ya será para el resto de la vida. Pues nada chicos, que muchas gracias por estos años que hemos vivido juntos. Los viajes, la cena, las despedidas, todo en general. Que os queremos muchísimo y que no nos faltéis nunca. ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva!